Ya volví, solo por las drogas me perdí, me dormí, me fue de la chingada y eso que voté por PRI, regresé, con el Honda conversé, sacamos calidad como la que merece usted, apunta tu lírica viva la convierto en la difunta, junta todo tu escuadrón, para poder competir con la rima de este cabrón, opinión no pedí ni la quiero, hasta el último momento de mi vida yo seré rapero, las cosas como vampiro de todo un caballero, me refiero que una dama no se le toca ni un pelo, en cambio a ti culero te arrastra hasta por el suelo de luto, quedará tu grupo cuando insulto, punto, soy inteligente, lo disfruto, soy esa manzana que es prohibida por el culto, pachuco, me quedo en las almas como si fuera el chamuco loco, me enfoco, me coloco, poco a poco, piña y coco, cuando toco hip hop, escupiendo el antipop, represento el viniblock, en su puerta llegaremos, tocaremos, toc toc, chamba para tu doctor, con honor, doble H es mejor, con valor y en calor, la carne del asador, cazador, llámame el castigador y describirlo, exhibir, transmitirlo, vivirlo, con lo que no ingerirlo, trago difícil, es fácil digerirlo, su regalo de navidad ya abrimos, extorsionamos a su madre su bolsillo para comprar lo que era, baja aviones y más lo que era, traete la guitarra para una noche bohemia, quiero ver a Eva desnuda, quita esa hierba y fórcate mejor, que Adán es celoso y no quiero putazo, soy y hablar educadamente, brillará mi intelecto de los libros que leo de lunes a viernes, quiero invitar de 121 días a que como el mar que cesa de festejes, quiero hacer mi propio génesis y que cada día sea de gozo y de reposo y en el séptimo hacer fuerza para seguirla de loco, vivo feliz mi vida y a nadie juzgo, de chinguen a su madre tomo el jugo, de mis enemigos camasullos, un espero y descarado con orgullo, experto en letras, yo también fluyo, me importa si vienen de apuño, porque los mataron de hambre y al contrario yo les canto, causo sonrisas y también llanto, físico maltrato, daño psicológico, de su nacimiento atendí el parto, a su primera sonrisa para el dedo y fue un halago, hicieron topón y al primero gritaron la neta hay que danos lago, que ha separado en mi esquina cámara que lo deshago, le tomo los tenis, el celular y el tramo, pinche destrampado loco destrampado, loco destrampado, loco destrampado